Oye, y en cuanto a la composición de tus rolas, ¿cuál dirías que es como tu proceso a la hora de componer una canción o de escribirla? El otro día, el otro día estaba haciendo una rola, güey, ya tenía un vergal sin hacer una rola. Voy a hacer una rola, ya tengo un chingo sin hacer una rola. Mira, yo por decir, si comienzo una rola, pues la termino rápido, o sea, te duro, ¿qué? 15 minutos o así, haciéndola, pues. ¿Neta? Sí, pero pues me voy de pie a pa, pues. Ok, ok. Primero lo que le voy a poner, y ya luego pues saco una tonadita, y ya luego me pongo a escribir sobre la tonada. Pero es ahí en el momento, no es como de que... Sí, todo es en el momento, todo lo tengo que hacer en el momento porque... No me gusta esperarme, pues. Ah, ok, ya, ya. Sí, lo que vaya saliendo, pues. La neta, soy muy desesperado, pues. Oye, es que eso está bien curioso, ¿no? De cómo hay, o sea, igual todos esos artistas, perdón, han llegado a escuchar de que sus mejores éxitos, literal, lo compusieron en el baño. Sí, sí, sí pasa. O mientras se bañaban. Mientras tú te bañas, te ocurre una tonada. Me ha tocado. Un camarocito era... Yo no me voy pa' la casa. Sí, sí, está muy impresionante todo ese rollo. Es que cada cliente tiene su... Su forma, ¿no? Exacto. Güey, y respecto a lo que decías ahorita, o sea, por ejemplo, este que le vamos a llamar el burrito bélico. El burrito bélico. ¿Tú desde cuánto te empezaste a considerar que eras muy bélico? O sea, en cuanto así de que... Corridos bélicos, desde el corridos bélicos, güey. Pero, ¿qué dirías? O sea, si es como que... Corridos bélicos, mira. Yo creo, o sea, ya sacaba corridos bélicos, pero... Corridos bélicos yo creo que salieron en... Como mil... Fuente 2020, ¿no? Corridos bélicos desde el 2020, güey. 2020. Aquí está, güey. Eh, justo en pandemia, ¿no? 2020. O de ahí ya, opté por darle pa' ahí. Oye, pero desde ahí se empezó a escuchar como que ese tipo de... Se empezó a escuchar el cambio, güey. Ajá, ese género. El cambio de la música, de meterle charchetes y tololoches a todo. Ok, ok. Con diferentes, con diferentes, con diferente tonada, pues. O sea, algo totalmente nuevo como lo que están sacando ahora, pues. Sí, de los tumbados y todo ese rollo, ¿no? En ese entonces era lo nuevo. Ya lo tumbado le agregaron eso, instrumentación de eso. Pero, pues, las letras siguen siendo tumbadas, pues, ¿me entiendes? Ok. Es que también tiene que ver, o sea, el ritmo y todo, pues. ¿Y tú cuando escuchaste este género, por ejemplo, de los tumbados? ¿Sí dijiste que, ah, también me voy a meter ahí a experimentarle y a hacer una rolita? Cuando yo empecé a cantar, que apenas siguió empezando, Natalia andaba bateando. Y grabó conmigo la del búho, pues, un corrido bélico. Ok. Y lo grabamos tumbado. Pues quedó en modo tumbado, pues. Se escuchaba bien perro, pues, bien emocionado. La neta me echó la mano el güey. Y es camarada. Y, pues, él es el bueno de los corridos tumbados y yo soy el bueno de los corridos bélicos, así. Me gustó mucho la que sacaron, por ejemplo, para su álbum, la de Nata Montana, la del viejo lobo. Ah, la del viejo lobo. Está muy perra. Y también la... Quiere decir que sí te ponen unos corridos y te ponen a cocinar. Sí, no, la neta sí. O sea, lo creas o no, ahorita aquí en la cocina sí o sí estamos escuchando siempre. Un corrido y un aguacatazo, una otra. Yo diría que, o sea, incluso yo empecé a escuchar más corridos justo por mis amigos. Sí, sí, la neta. Se pega, pues. Y está, y está chido. Y el rodito que él se ve medio bélico, la neta. Se ve bélico. Mike es demasiado bélico. El color no se lo sabe. Se ve, se ve. No, 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 no.